Canal 8 Telelegante Por aquí pasó el gran Enrique de Diego, que fundó en Tereconomía. Por aquí pasó el gran de Mea Nuclés, pasó Paco Navarro, pasó Juan Márquez y pasó el gran economista Carlos Rico. Hoy nuestra televisión se da de orgullo porque hoy tenemos la parte joven. Porque, oiga, hasta ahora solo han visto una gente, todos sabios, sí, sí, pero muy mayores. Ahora, hoy, recibo aquí en nuestra televisión a dos grandes estrellas. Con ellos se nos va a pasar pipa, pipa, pipa más que pipa, peor. Pero, son malos, son peores que malos. ¿Saben por qué? Porque no quieren que les miren nunca. Y si no les miren a ustedes, pues miren lo que va a pasar. Que os cuento un poquito después, porque además hoy hay un programa cargadito de invitados. Con ustedes, como siempre, el íncrito, el esperado. ¡Guésame! ¿Vale aquí? ¿Cómo estás? Pues estoy preparando el vinito, como siempre. Y unos canapés que nos ha traído el restaurante La Masana. La Masana. ¡Ah, sí! Don Enrique de Diego, ¿no? Exacto. ¡Ah, qué bueno! Sí, nos ha traído... Con un agador, ¿no? Lo que pasa es que yo lo he arreglado con un poquito de WS&M por encima. ¡Claro! Y está, bueno, cuando estén, para los invitados. ¿Sabes qué voy a hacer ahora después? Voy a llamarlos yo por teléfono a ver si vienen. ¿Y tú quieres que los invitemos al programa? Sí, claro, sí, sí. ¿Pero van a venir? Sí, siempre los que vienen, vienen y llaman. Sí, pero son amigos míos igual me hacen el favor de venir. ¡No, son venidos! ¡Ni una de ahí lado! ¡Ahí enfrente de mi casa! ¿No me digas? Sí, sí, que lo veo de aquí. ¡Oh, a veces digo Amador! ¡Conchín! Pero Amador tiene también otro restaurante importante. Amador tiene la más sana y un restaurante donde... Sí, no, pero el otro invitado. ¡Ah, no! ¡Cállate! Ese que le parece a Fernando César contando chistes. ¡Claro! ¿Sabes qué pasa? Que el otro edificio un programa desde... El de los calzots. Exacto. El de los calzondillos. Exacto. Ese, ese es tonto. Sí, es tonto. Y su mujer la tonta. No te fíes que tienen cara de tonto, pero son muy... ¡Claro! Eso te iba a decir yo. ¡Son fantásticos los dos! ¡Madre de Dios! ¿Pero cómo se llama el restaurante que tienen? Que estuve yo una vez y... ¡Ah, sí, sí! Pero si tienen un sobrero con jijones... ¡Los almendros! ¡Los almendros! ¡Algún jijonenco! No, no son jijonencos, no. ¿Eh? No, son los almendros. Los almendros. O sea que hoy vamos a tener aquí dos empresarios que uno es el dueño de los almendros de Torrellano. Y el otro de la manzana. Y el otro de la manzana. Que yo me confundo, le llamo el restaurante la manzana, ¿no? Es manzana. Bueno, esto no es nada esta noche. Y además vienen mis estrellas. ¿Quiénes son mis estrellas? Se lo cuento después. Canal 8, Tierra Alicante. Seguimos. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Canal 8 aquí en Levante. Y de verdad, viene una época muy bonita de nuestra vida. ¿Verdad que sí? Vienen las navidades, ¿eh? Vienen las navidades, ya están aquí. Dentro de poquito es el amor, es el día de paz, es el día de fiesta. El turrón, el champán, ¡Ay, el champán! ¿Están llamando? ¿Llaman? Sí. A ver, a ver, debe ser Tito. ¡El gran Tito Salles! ¡Ahí está! ¡De ser Tito! ¡Tito! ¡Bienvenido! ¡Tito! ¡Bienvenido a Desde mi Rincón! ¡Eh, navidad, navidad, Tito! ¡Sí! ¡Feliz navidad! ¡Arriba! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Felicidad! ¡Otra vez que suene! ¡Ale con más chale también! ¡Ale con más choc pato! ¡Ale con más choc pato! ¡Felicidad! 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 ¡Prospero y felicidad! ¡Eh! ¡Chao! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oye! ¡Están llamando! ¡Aquí son ellos esta noche mis protagonistas! ¡Ay, la gran Cristina! ¡Cristina! ¡Feliz Navidad! ¡Hablo! ¡Caballero! ¡Qué gran caballo! ¡Qué líder, Pablo! ¡Son ellos! ¡Son ellos! Hoy, desde mi rincón, dedicado a ellos dos, son las estrellas de Canal 8 Levante. Vienen ustedes sus caras, Cristina y Pablo. Dos genios, dos personas que no son ni mí. Son sí, 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 sí valen, sí son potentes con ustedes. Vienen ustedes de mi rincón. Luego los veo. Bueno, sentados y los vemos después, ¿vale? En la entrevista. ¡Claro, hombre! No, sí, ya te he dicho que es que he llamado yo a Conchi y Amador los de la Marzana. ¿Sabes qué me han dicho? ¿Qué te han dicho? Que también están ahí todos los almendros, Vicente y su mujer. A mí sí. ¡Ay! Y ven dentro de poco a la casa. ¡Mira! ¡Están llamando! ¡Ven dentro de ellos! ¡Ven dentro de ellos! ¡Ábreme! ¡Oh, Vicente y su mujer y Conchi y Amador! ¡Vuesemmé! ¿Cómo estamos? ¡Vicente! ¿Qué tal? ¡Mira! ¡El lado de frío! ¡Voyero! ¡Voyero! ¡Voyón! ¡Amador! ¡Es un placer, Amador! Siempre la casa llena. Siempre la casa llena. Siempre, miren ustedes. Hoy tengo el placer de recibir en mi casa, desde mi rincón, tenemos aquí dos de los mejores restaurantes que hay en esta provincia. La Masana, se va a acabar el programa de Enrique de Diego y además los almendros. ¿Se acuerdan el pasito rico, rico, rico con los calzoncillos míos ahí por los almendros? Pues ahí estamos con los calzoncillos. Pero es que este no los quiso bajar, pero yo no los quise. ¿Te acuerdas, eh? No, pero te los bajaré, te los bajaré. Pues no la quieres ver a mí, ¿eh? Que esté cansado, que llevo muchas navidades y pocas noches buenas. ¡Ah! Tú no la quieres. Tengo que pasar una buena contigo. ¿Los dos juntitos? ¡Claro, claro! Es que venía helado. Pero este... Me arrimo porque venía helado. Me venía sin chaqueta, sin nada. Ellos me acompañaron con todos y yo venía helado. Siete grados bajo cero. Oye, a mí me han dicho que tú eres el primo hermano de Fernando Esteso. Sí, el hijo tonto que le salió. Ese soy yo. Ese soy yo. Ha aparecido aquí en el portiquet. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que pueden pasar al estrado y... Bueno, pues nada. Sí, cuando queráis, tenemos. Ahora tomaremos champán. Y unos canapés. Y unos canapés. Muy bien. Como decía antes, hoy sí que van a conocer a esa juventud que es Sisi. Les presento y también es un orgullo a dos de los presentadores que serán más divertidos de nuestra televisión. Van a romper la audiencia. Ellos son Cristina de la Vega. Bienvenida a mi casa, Cristina. Y Pablo Bacermán. Pablo, bienvenido. Bueno, les quiero contar un poquito porque os conocí a ellos. Miren, Cristina de la Vega, la conozco porque era a Relaciones Públicas de mi discoteca. Pero era muy simpática. Era fantástica. Y ahí un día me dije a mí misma, esta chica vale. Vale para mucho. Llegamos a la televisión y había un programa que se llamaba... Tu momento de gloria. Era muy difícil desde el Mercadillo. Sin Guillermo y sin nada. Cogió, hizo el programa y reventó a la audiencia. ¿Verdad, Cristina? Sí, la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Y la gente le encantaba por la calle. De verdad que... Bueno, es que yo aquí vivía en Los Ángeles. Y la gente del barrio se acercaba y me decía... Oye, qué programa más gracioso y más sala está saliendo. La verdad es que era sin preparación y sin nada, pero que salía espontánea, natural. A mí se me quedó, se me quedó, y se me quedó un momento de gloria de ella bailando con el rey de los gitanos. Ese fue, fue un momento. Un momento, eso fue, eso fue, fue... Pues no me ha costado a mí sacar al hombre, que luego ya no había quien lo parara. Y Pablo, Pablo era un chico que vino a mi televisión porque él quería escribir. Y yo le dije, Pablo, aparte de escribir, tú vales como representador. Yo no quiero salir en la tele, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Y fue a presentar tu momento de gloria junto a Cristina. También lo hizo cuando se vio y dijo, pues que bien los días, ¿eh, Pablo? Fue así, ¿eh? Hombre, más o menos, es que Pascual, a mí me sacas ahí en pantalla, que yo la única vez que le he salido en pantalla era en el vídeo de mi comunión y de repente ahí con un montón de espectadores y claro, yo me sentía un poco abrumado. No, pero yo te vi muy bien entonces. Sí, bueno, luego yo me vi en cámara y todo el mundo me decía, oye, que bien sales, tal. Y yo al final, al final, la cosa va a soltar que sí. Bien, entonces, ellos dos, Pascual, ¿están llamando de nuevo? ¿Están llamando de nuevo en la tele? Bueno, sí, ahora abrimos, no se preocupen, ahora mismo abrimos. Pascual, esto vamos a brindar, ¿eh? Porque por Cristina, por ese nuevo programa, ¿eh? ¿Cómo se llama el programa? No me mire. 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 Hasta ahora, tele Alicante. Hoy los invitados en nuestro programa desde mi rincón, porque cada semana tenemos mucha más gente, ¿verdad, amigo? Esto me suena, o sea, está sonando, sonando, y esto me suena a un programa que había. ¿Cómo era? Sí, se llamaba La Casa de los Martínez. Miren, La Casa de Pacuán. ¿Qué sonaba? Te están llamando, te están llamando. ¡Oés en más, oés en más! ¡Oés en más, oés en más! ¡Plónte, lláman, lláman, llámame! ¡Hombre, lláman! ¡Sien Francisco Cuirido! ¡El Duende! ¿Cómo está? ¡Ah! Es mi hermano, el duende. Y hoy, ¿te puedo pedir un favor? Mira, estamos en Navidad. Quiero dedicar una gracioncita a esa gente que lo pasa mal, a esa gente que casi no tiene que parar con él. Ahora tenemos unas navidades que mucha gente... Somos la mayoría. Somos la mayoría, sí. Pero para que tenga un poquito más de ilusión, una gracioncita que el duende, que le pido por favor para que le dedique... Ponte. A nuestro ladito. Aquí, a nuestro ladito. Repito. Para esa gente que pasen bien en Navidad. Dedicad a vosotros el arte, la gracia y el rodillo. Espérate, bebe un poquito para suavizar un poquito. Navidad. Muy bien. Por la Navidad. Maestro. Maestro. La Navidad. A la puerta de un rico avariento llegó Jesucristo, limona pidió. Pero en vez de darle la limona, los perros que había se lo asuchó. Pero quiso Dios. Que los perros de Navidad murieran. El rico avariento pobre se quedó. Navidad, 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 Navidad. Ojalá que no hubiera en el mundo más pena, más guerra. Ni calamidad. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hala! ¡El mundo fuera siempre como eso! Feliz Navidad y Blanca Navidad para toda la gente. Canal 8 de Alicante. Con Francisco Puebla, el duende es mi hermano, mi amigo. Aquí, en mi casa, desde mi rincón. ¡Sigue! ¡Que queda mucho! ¡Huesenme! 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 ¡Huesenme!